Buenos días a todo el mundo y estamos de nuevo con Sekiro. Hoy tengo de invitada a Lauriel, a la que conocéis de otros vídeos. Hola. Dinos Lauriel, ¿tú cómo titulas este juego? Sekiro, las sombras se mochan dos veces. Pues este es el título de hoy. Ella sabe un poco más que yo de este juego. Sí. Se ha empezado a reír cuando ha visto dónde estaba. Sí. No va a darme pistas. No. Pero creo que tiene una dirección en la que quiere que vaya. No, 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 no. Tú sé libre. Vuela como el viento. Como un ninja incluso. Vale, entonces pues me voy para atrás y voy a explorar la parte anterior. Como un ninja volador. Sé libre. ¿Quieres que avance? No, yo insisto, yo insisto. Mira, yo me cojo mi tacita, me pongo aquí y haz un poco lo que te salga a ti de... Voy a avanzar. Voy a avanzar. Eh... Te remoto. Seguro las vistas son la hostia. Sí, la verdad es que gráficamente es muy la polla del juego. Me encanta que cuando estás en la rama no te caigas al andar. O sea, hay como pared invisible para que no te caigas. Es un detalle. O sea, me da bastante miedo. Y además también te digo que ayuda a mantener la ilusión de que eres un ninja super pro. Porque si fueras por la vida mochándote cada vez que te subes a una rama... Ciertos. Gracias. Muchas gracias por el consejo. ¿Qué mal te explica las cosas? Así que voy a avanzar primero. Nada más. Es que no quiero... Ahí. Perdón, perdón. Qué acogedor todo, ¿no? ¡Ah! Mira, creía que era una cueva. Pégate a la pared. No sé, pero serpientes tienen los ojos tan sordones. No sé, las serpientes miden lo que varios rascacielos. Lo que te quiero decir es que igual no es un ser real que exista en la realidad. Ya. Pero si lo me hagas una serpiente gigante. No sé, no le he preguntado. ¿Quieres que le preguntemos? Es uno que tengo que llegar allí sin que me vea. Buenos días. ¿Te has fijado que tiene barbita? Me he fijado muchas cosas, sí. Me va a venir un lado. Tú me estás agachado en un montón de plantas. Ya, pero me ha parecido que le echaba el aliento a las plantas. Así que igual las aparta. Me ha asustado. Espero que haya para guardar abajo. Es muy curioso, pues se han molestado en ponerle como dos filas de dientecitos pequeños. Como si ya de base no fuera lo bastante aterrorizadora. A ver. Sí, ya, ya, sí. Vete para el otro lado, anda. Alguien vio una serpiente gigantesca y dijo, ¿sabes cómo podríamos hacerla más terrorífica? Porque no es lo bastante. Ponle dientecitos. Creo que me ha visto. Sí, me ha visto. ¿Vendrá a buscarme al otro lado? Ay, hierbas. Ah, espera, ¿he ha sido dentro? No, no, he sido dentro de la cueva. Uy. ¿Es posible que te esté buscando? Lobo, esto no es más para él. Lobo, esto no es más para ti. ¿Tú le debes poner cara de que no? No, sí, sí. Lobo, reacciona cabrón. Mira a ver qué tienes enfrente también, ¿eh? No, no. Uy, se ha ido. Venga, está, tenemos fracuras. Ay, mierda. Ah, mierda. Pues vale. Uy. Me gusta mucho la tranquilidad con la que se lo toma Lobo. ¿Eh? Muchísima tranquilidad. Sorroco. No, está todavía, está todavía. ¿Dónde está? Creo que pretenden que vayas por ese, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero cuando sea... Dos filas de dientes, no me había fijado yo que tenía dos filas de dientes. ¿Puedes ir al otro lado? No estoy aquí. Vete a la cueva. Vete a la cueva. ¿Igual el hielo me esconde? Ah, creo que ese es un ledge de los de... Y colgarte con las manitas, no de los de apoyarte, pero puedo estar equivocado. No se está yendo a la cueva, así que... No se está yendo a la cueva, así que... Es un núcle. ¿Puedo ir por aquí? ¿Dónde? No hay, perdón. Voy a esperar a que se vuelva a ir un poco. No, no. Es de pegarse a la cueva. Ah, pues sí, sí, totalmente, es cierto. ¿Y le cuentas como el sigilo? O sea, el norte está diciendo que no está en sigilo. ¿Me lo escondo ahí? Sí, 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 sí. ¡Quiero ese objeto! Voy a volver otro día. Está mirando en esta dirección ahora. Pero está mirando en la otra. No, no estaba mirando en la otra. Ahí, mirad. Vale, vale. Sugerencia. Voy a morir, si no te das piso en decirla. Métete en el palanquín. Pero está súper lejos, o sea, está de camino a la serpiente. Vale, pues no te metas en el palanquín. ¿Por qué me metí en el palanquín? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué hago, no? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero eso, dímelo! No, no te lo puedo decir todo. Me has dicho que no te diga cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es decirme, no me digas cosas, y luego cuando no te digo las cosas, te digo que no te lo estudiaré que habías dicho. ¡Uy! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está algo? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Chatorra! ¡Sube! ¡El gracia! Vale. No es un lugar seguro. ¿Dónde? ¿Te quieres ir a Murcia ya? ¿Te quieres ir? ¡Sí, yo sí puedo! ¡Ahí! Al menos lo de... Ah... Si descanso, le vuelve el ojo... ¡Ahí va, Dios! Oiga, yo a este no le he hecho nada. ¡Au! ¿Has intentado amenanar puñetas? No, no te ha intentado. ¿Lo ha conseguido? Hombre, eso que tienes ahí abajo... ¡Au! ¡Ahora no ha envenenado! Ah... Antes de que resulten efectos, se muestra un medidor de resistencia. Cuando se llene, el lobo sufrirá la anomalía. Hay objetos que pueden suprimir el medidor de resistencia o curar directamente estas anomalías. ¡Ah, mira! Recorte de catálogo de hierbas. Página arrancada del catálogo de hierbas Ashina, un compendio de hierbas y flores. La semilla despertadora crece en barrancos y valles profundos. Según los habitantes del valle sumergido, estos lugares sirven para darse en matrimonio al... No, sí, lo estaba leyendo bien. Estos lugares sirven para darse en matrimonio a la serpiente gigante. Si alguien desea desposarse con ella, debe entrar en su estómago en el valle. ¿Deseas desposarte con ella? Vale. Yo preguntando. ¿Qué clase de afición al vore tiene esta gente? Bueno, me voy a sentar ya. Y descansar. Uy, coño, es verdad. Ah, sí, efectivamente. Igual te vuelve a dar otra página del catálogo de hierbas que dice cómo hacer el banquete de dudas. Hostia, la madre que lo parea. ¡Wow! Te acaba de hacer un suplex. Sí que lo ha hecho así. Ahí. Sí que es un... ¡Ahí va! ¡Oh! 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 Ahora viene la serpiente. O sea, no te lo crees ni tú. ¡No! Está en plan, mira, voy a descubrir qué pasa cuando te mueres cayendo por un barranco. ¿Que también es una movida? Es como... Te desincentivan de que uses esa hoguera porque te ponen al señor más turbio que tenían en casa. Mira, hay un logético. Sí. Voy a por él y luego ya iré a... A volver a sentarme. Realmente. No, lo que tengo que hacer es ir... Ir poquito a poco. Y no acercarme a esa esquina. ¿Puede si ibas dropear? Ah, no, que es la... Es la... Es la... Tatu. ¡Eh! ¡No lo tengo apuntado! ¡Ay! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estaba intentando esquivar y no lo he conseguido. ¿La piedra quizás? ¡Joder! Ah, vale, pues ya está. Vale, sí. Con estas tengo que practicar un poco, pero muy claramente. Voy a no acercarme a esa esquinita. Vale, ya está. Pásalo bien. Oye, sí. ¿Y ha estado en el cerro? No sé. Cuando ibas corriendo a toda la mañana igual sí y no me he dado cuenta. Me voy a dar de temprano a poder volver y... ¿Y casarte con la serpiente? No. No, pero le he jodido en ojo y ahora tengo curiosidad por saber si... El ojo reventado se le mantiene la próxima vez que vaya o voy a tener que volver a meterme en el palanquín. Gracias por lo del palanquín, por cierto, porque... ¡Ay! Esta es una de esas veces en las que me estás preguntando algo o no quieres que te... Vale. Creo que... ¡Uy! Eh, que en algún momento... Pero el ruido de dónde viene, porque no es este pavo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, es ese señor! Que está muy triste. Espérate, porque se ha tenido que... Cuando se ha puesto de espalda, me ha salido la opción de matarlo. A diferencia de no ser Sainscrid, parece que tienen que estar de espalda para que se funcione. ¿Ese señor está muy mal? Sí, y más que va a estar. Pero mal a nivel físico. Sí. ¿Y psicológico? ¿No hemos podido a la opción de espiar? ¿Volverá a su sitio, sí? ¿Se cansa? Quizá. Creo que eso era ellos, volviendo a su sitio, sí. ¿No? Ah. Es muy raro, pero a veces parece que sepan dónde estoy exactamente. Yo insisto en que mi teoría es que si está en amarillo... ¡Wow! ¡Es que te están buscando activamente, pero no saben dónde estás! A veces saben perfectamente dónde me escondo, a pesar de que he cambiado de sitio 15 veces. O sea, muchas veces, si pueden llegar a mí, saben dónde estoy. Y es un poco raro. Voy a volver a sentarme y a volver a activar lo de espiar. Me parece que era bastante más interesante. Me he encontrado un NPC que me pide que le diga qué necesitan los soldados a cambio de formación. Es muy raro, porque básicamente me pide que le diga lo que quieren mis enemigos para él poder vendérselo. Y ganar dinero, a cambio de... información para mí. Es como... pero yo no quiero darte información del enemigo. El señor que llora ya no... No, viene más tarde. A ver, ¿cómo puedo llegar a lo de espiar exactamente? Igual no viniendo desde aquí. ¿Puedes venir de suerte? Sí, podías subirte el tejado, creo. Me ha parecido que estaba muy alto, pero voy a ver. No, como esta pared de 20 metros que se ha escalado como si no hubiera un... Bueno... Bueno... Estos primeros 20 minutos probablemente han sido... bastante difíciles de escuchar, porque estaréis oyendo el sonido del juego doble... dos veces. Lo sentimos. No somos nuevos en esto, deberíamos... Bueno, pues eso, disculpas. Esto que hemos oído, que viene un señor... ¡Uy! Una... un flashback de esos... Muchos objetos... Muchos objetos... El humo que han dicho... Ah, de ahí, vale. Muchos objetos... No sé si me vale la pena cargarme a toda esta gente. Vamos a explorar un poco primero. Pero no te levantes cuando estás en los tejados. Vamos a explorar un poco más. ¿Se ha muerto del susto? Pues oiga. No sé si entiendo mucho. Claro, se me quedan al lado de un objeto y es que estas cosas hay que cogerlas. No se cogen solas. ¿Puedes pisar más a los muertos? Que creo que les has pisado poco. Vale. Sí, como me apetece meterme ahí dentro. Pero hay un objeto. Hay un objeto. Quiero ese objeto. Solo hay uno. Bueno, no parece que haya mucha más gente de la que hayamos visto. Así que vamos a ver si limpiamos esta zona. Y conseguimos los objetos. Es que esos dos me van a ver casi seguro. Vamos a ver si esperas a aquel señor que llora de la vuelta entera. A ver... Es que esos... Me van a ver... Vale la pena. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí está. Igual les ha llamado la atención la fuentecita. ¿Hay una camisa tirada en el suelo? Sí. La cantidad de este juego que te salva... ¿Habrá sido el viento? Sí, es... Y es bastante exagerado. O sea, a mí ya me gusta esto en los juegos porque si no serían básicamente imposibles. Pero... Es... Bastante exagerado, sí. Sobre todo en la parte del... He visto... Al tío cargarse a mis colegas. Pero... Como ya no le veo... Vuelvo a mi sitio. Y luego está el... Pasar por encima de los cadáveres de sus amigos y no inmutarse. Es verdad, no sé. Le habrá dado la... La gripe o algo por el estilo. Tengo auténtica curiosidad para saber qué le pasa a este hombre. En plan... ¿El Lore me lo va a decir en algún momento? ¡Ah! Creo que se se ha visto en un espejo. No parecía estar muy sano. Ah... Tengo que hacer esto. Me encargo a esos dos, cojo los objetos y miro la escena. Lo que estás pisando son cadáveres. O sea que igual se le ha muerto a alguien. Una prima, un amigo... O sea... ¿El cual parece más peligroso? El de la lanza. Bueno, pues nada. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, a ver. ¡Ale! ¿Qué te ha parecido? Me gusta esta habilidad, sinceramente. Es guay. ¡Ay! ¡Casi! ¡Au! No. Mira, da igual. ¿Te molestaba ser una sola persona y querías ser dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Tener a alguien ayudándome no estaría mal tampoco. Tengo que empezar a usar las esferas estas. Esto parece estar limpio. Tocar vestigio. 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 Madre mía. El señor arcogordo es team soporte moral. Sí. Me encanta que han vuelto a hacer la mierda del... ...lo que ocurrió aquella vez. ¡Pero decir las cosas! ¡Maldita sea! Me parece que también tengo que no queda muy fino decir lo que ocurrió aquella vez. ¿Sabes aquella vez cuando el hijo de la Paki se volvió loco y mató a quince pasadas? No sé. Podrían haber ocurrido muchas cosas. No tienen por qué ser todas esas Es solo un objeto Hay un montón de objetos en el juego No, no, sí La verdad es que muy claramente el juego quiere que vaya por aquí Porque no hay nada más Voy a no acercarme a esos objetos Arriba tampoco Bueno, pues nada ¿Cuál era mi objetivo en este juego? Rescatar al niño Es verdad Estoy a punto de conseguir cuatro experiencias La estatuilla de teleportarte la tienes, ¿verdad? Por aquí Voy a dejar Me parece muy bien Cuño, mírale Me ha cerrado Bueno, mira Corre, 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 corre No ha funcionado Voy a perder No, mierda Mierda, mierda ¿Dónde está la vida? Aquí ¿Qué hay que hacer con este hombre? A ver, mierda Está muy lejos Pólvora ¿Sabes el caballo que se murió al susto? Mierda Me la llevo Ah, pero ¿Me la puedo equipar? Sí Hay que tomarme esta Que es muy lenta Es que No tengo ese ataque Au No, mierda No tengo para curar tampoco Ah Eh, eh, eh Lo he perdido ¿Por qué lo he perdido? ¿Dónde está? Eh Ah, no Hola, pero que la tiene pegada Que la tiene pegada una cuarta Uy, ¿sí que voy yo? ¿Qué cojones? No puedo, pues que ya lo he arreglado Vale Váyase Oiga No Oiga No, no, no Igual te puedes enganchar A una de las cosas de madera Y subir Ah ¿Qué cosas de madera? Ahí Ah No aparece No, no aparece Bueno Pero igual me puedo esconder detrás de una Ah 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 Pues no No aparece Ah 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 Sí Sí que lo he hecho ya una vez Sí que lo he hecho ya una vez Esto muy claramente necesito el Una habilidad que me permita atacar después de hacer lo del gancho Chalde, está bajando bastante Una 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 Y me he quedado sin polvora No, no he quedado sin polvora Porque lo he usado mal Vale, pues Bueno, pues Hemos aprendido cosas ¿Cómo sería si fueras una aceituna? Sí Sí, 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 sí Sí lo hemos aprendido, sí Te puedes levantar Ya Ya lo sé Pues es bastante loco a mí Nada Pues nada Ya no me puedo levantar No me había pasado nunca lo de que puedes resucitar dos veces en el mismo combate Sí, haces Sí, haces lo de ¿Por qué me vuelvas a oír este vídeo? Porque alguien habrá pillado Dragonrot Ah ¿Pero qué? ¿Alguien había pillado Dragonrot en tu partida? ¿De qué hablas? Nada, nada Nada Tira, tira, por favor O sea Está bien Esencia de gripe Escultor En algún lugar se escucha una tos incesante El hombre que tose esculpe estatuas de Buda con mucho fervor para evitar que lo consuman las llamas cada vez mayores ¿Qué? Que el hecho de que tengas la esencia de gripe No, 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 estoy hablando de lo del hombre que tose esculpe estatuas de Buda con mucho fervor para evitar que lo consumen las llamas cada vez mayores Esto es algo que hace él O sea, me han dado información sobre el escultor Tener este objeto reduce las posibilidades de obtener ayuda invisible Fantástico Ah, bien Bien, fantástico Doncella asustada En algún lugar se escucha una tos incesante Es la tos y el resuelo de una anciana muy preocupada por su querido señor Ok Además Dracogripe Cuantas más veces muere alguien con el poder del acervo del dragón, más se extiende por el mundo una enfermedad conocida como dracogripe Sí, 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 si un conocido del lobo tose y resuella es probable que esté afectada. Cuanto más escencia de gripe tengas, menor es la posibilidad de recibir ayuda invisible Antes lo he llamado Dragon Rock, ¿verdad? La podre... Dracopodredume era muy largo... Mi Dracogripe me hace mucha gracia... Yo a partir de ahora en mi vida nunca jamás voy a tener gripe, te aviso Voy a tener Dracogripe o nada Pero no está tosiendo Habla, habla con él Ah, pues sí Se está partiendo esta ¿Qué pasa? Yo no estoy mal, pero... No, a ver... no hay mucha gente normal en este juego, te digo Y no, pero... Chacerno... Mendoza... Y después... A él... A él... A él... A él... A él... ¿Qué sucede? Dracogripe Como mejor diálogo de la historia de los videojuegos, eso no es. Emma, 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 Emma. Ahora mismo. Déjame terminar la frase para una vez que hablo. Resucitar no es un puerto, ¿no? No, no. Habla muy empasado de ese tal Dogen. Cada vez que aparece en pantalla, ¿eh? Creo que he tenido una semilla de que acabase. Me he olvidado de dársela. Solo una, no sé. Bueno, que tengo que encontrar la investigación de su mentor. ¿Dónde está la investigación de tu mentor? Debes encontrar la investigación de mi mentor. ¿Que dónde está? Preguntarle al escultor. ¿No sabrá? No. ¡Caf, caaf! Puede ir a preguntarle a la señora mayor, también. ¿La de la campanita? Sí. La señora. Sabes que está en Emma y está señora. ¡Uy, señora! ¡Uy, señora! ¡Sibilante! ¡Digo, goy, go! ¡Ay! ¡Es que me da pena reírme con la señora muriendo! ¡No te da pena reírte en voz alta! ¡Ay, la pobre! ¡Ay, la madre! Era un poco mi objetivo, realmente. Fíjate que Wolf está ya haciéndose pasar por él. Sí, 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 igual. ¿Sabes que me ha visto a mí en sí me ha visto? No hacer nada. Bueno, sí, ¿qué voy a hacer? ¡Coño, que ha venido un señor volando! Vale, pues nada. ¡Epa! Cada día es una aventura. ¿De dónde ha venido el pollo? Es una muy buena pregunta. En la parte de atrás de la casa. ¡Au! Oye, pero no os unáis, cabrones. Pegaos entre vosotros o algo, ¿no? Mola que en mitad de los combos no puedan atacarte. Es que si no te rompen el flow. Sí. El flow ninja. De hecho, tengo que matar a un montón de gente para recuperarme de... de que me han matado dos veces. Bueno. Esto ha ocurrido. ¿Tú tienes algo nuevo que decir? ¿Por qué no se te mueven las piernas? Pues no sé, estás un poco hecho polvo. Pero Wolf, cógelo y llévalo para arriba para que veas su madre. Sí, no, estaba pensando. Lo puedo llevar ahí, puedo agarrarlos a los dos y llevarlos al templo. ¿Está el chiquillo ciego? Sí, está súper hecho polvo yo. Me sorprende que el guardia este no se lo haya cargado. Es que está ciego y no le ve. No. Mira. Hasta los huevos no tenés todo ya. ¡Toma, Dracogripe! Esto ha ocurrido en este capítulo que nos han matado y al parecer eso hace que les pegue la gripe del dragón. Dracogripe. Sí, efectivamente. A todo Dios y a su madre, literalmente. ¿No has mencionado a la serpiente por algo? Creo que intento olvidar que eso ha ocurrido. Pero, ¿por qué quieres no mencionar a tu prometida? Oye, yo no he prometido nada. Habéis hecho lista de bodas ya. ¿Quieres que te regalemos algo, no sé, un palanquín, por ejemplo, para ir a la boda? Una cartera de piel de serpiente, Kilo. Estoy seguro que caerá muy bien a su familia. Para regalarle a la novia, porque me parece un poquito de mal gusto. Quiero acabar con esta relación cuanto antes. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, con invitada incluida. Y la serpiente. Sí, a esa me refería. Y la Dracogripe. Gran traducción, desde luego. Traductor de Sekiro, o traductora de Sekiro, si nos estás oyendo, héroe, faraón, shogun incluso. Campeón de la vida. Nuestro más profundo respeto y admiración. Puedes decirlo de alguna forma así. Bueno. Gracias por ver hasta aquí. Y espero que veáis también el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.